Los saluda nuevamente Maribel Vásquez, esta vez con un nuevo video tutorial acerca de cómo editar y cómo aplicar nombres de rango y cómo eliminar esos nombres de rango que hemos puesto en algunas tablas. Ya en un video anterior habíamos visto cómo asignar nombres a los rangos de celda. Vamos a mirar entonces cómo podemos eliminarlo y cómo podemos administrarlo. Tenemos una tabla que dice calificaciones con una columna de alumno, asistencia, prueba 1, prueba 2. Esta columna de alumno que tenemos acá, si yo selecciono los datos que hay dentro de ella, o sea los nombres, fíjense que el cuadro de nombre hace referencia solamente a la celda A5, pero no me da un nombre específico para denominar este rango de celda. Recordemos que en el video de asignar nombres lo que yo podía hacer era simplemente seleccionar el rango que quería y en el cuadro de nombre escribía el nombre de ese rango. Voy a seleccionar los datos que aparecen en este rango de celda, voy al cuadro de nombre y lo voy a denominar alumno. Voy a dar Enter y cuando yo vuelvo a seleccionar este rango, fíjense que automáticamente el cuadro de nombre me dice que ese rango se llama alumno. Pero de que otra forma hacerlo cuando yo quiero asignarle un nombre, simplemente vamos a fórmulas y nos ubicamos en esta sección que dice administrar nombres, asignar nombres. Voy a seleccionar este otro rango de celda que corresponde a la asistencia, ya no le voy al cuadro de nombre de asistencia sino que me vengo a este comando que dice asignar nombre. Esta caja de diálogo donde yo puedo decir si ese nombre es el que quiero o lo quiero modificar y me aparece el rango que está mostrando, es el rango que yo seleccioné, él me lo está mostrando acá. Si estoy de acuerdo con eso, pues lo dejo o si no hago la modificación respectiva, voy a darle a aceptar y fíjense que en el administrador de nombres, entonces ya tengo alumno que fue el primero que había creado desde el cuadro de nombre, pero también tengo asistencia que lo creé desde asignar nombre. ¿Qué puedo hacer entonces? Voy a cerrarlo de nuevo. ¿Qué puedo hacer si alguno de estos rangos los quiero modificar? En este caso vamos a seleccionar de nuevo este, me voy a administrar nombres y este rango que lo había denominado alumno, lo quiero modificar, entonces quiero hacerle una edición, le voy a dar clic aquí en modificar y desde acá mismo entonces puedo cambiarlo. Voy a por ejemplo cambiar la minúscula por A mayúscula y verifico que el rango esté correcto, está en la hoja 1, es correcto, hoja 1, corresponde de la celda A5, corresponde de la celda A5 a la celda A10 y le doy a aceptar, ese nombre de rango aparece ya con esa modificación que le he hecho, pero también quisiera eliminarlo, supongamos que quiero eliminar este rango, entonces el de asistencia, voy a darle clic y aquí está el botoncito eliminar, cuando yo le digo eliminar, no me debo preocupar porque no se van a borrar los datos, tampoco se van a borrar las celdas que aparecen en esta tabla, solamente voy a eliminar, es el nombre que yo le había asignado, voy a darle eliminar, él me pregunta si es correcto, si yo quiero realmente eliminarlo, le voy a aceptar, desaparece del administrador de nombres, voy a darle cerrar y de nuevo cuando yo selecciono este rango, el cuadro de nombres ya no me muestra el nombre que le había asignado, porque recuerden que lo eliminé, esta es la forma entonces en que puedo cambiar los nombres, puedo editarlos y puedo asignar nombres desde otro lugar diferente al cuadro de nombres, esto es todo por este video, los invito para continuar en el curso de Excel 2016 y nos vemos en el siguiente video tutorial, dedito arriba, denle me gusta y suscríbanse.